Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo Food Draft Challenge, donde ustedes saben que en este canal pocas cosas cuestan gratis, porque voy a salir en busca de ese Food Draft 192 que se me viene resistiendo y si no llego va a haber sanción por eliminación de sobres en cuanto a la diferencia que logre hacia el 192. Amigos, tengamos en cuenta que han salido muy buenas cartas. Están estas cartas del aniversario de FUT y a medida que van subiendo las medias, las posibilidades van aumentando. Por lo cual, vamos a comenzar con el primer Food Draft y vamos a ver cuán cerca estoy del mandito 192. Amigos, como siempre digo, recuerden que en la descripción del video van a tener sorteos y mis redes sociales donde generalmente en Instagram suelo hacer pequeños spoilers de los videos que se vienen compartiendo imágenes, compartiendo clips. ¡Los espero! A ver los capitanes que me mandás, querido Food... Me la voy a jugar por Ossi y voy a salir a buscar los Totis. Ahora sí, Messi y Totti ven a mí. ¡Ojo que puede ser! Marco Negro, las ganas que tiene. El Messi de 94 es increíble. Lo elijo porque no quiero resignar puntos. Acá creo que voy a ir con el Pipa de 89 porque es Argentine. Bueno, con ese Neymar voy por acá. Son dos puntitos. Me aseguro una buena carta. Bien con el Casemiro de 85. Muy bien. A ver acá. Lateral de la Liga. Que sea bueno o no, ¿no? A ver acá el otro central. Ramos Totti. Se puede, se puede, se puede. Aunque Felipe Luis de 88. Bien. A ver arquero. Me vinieron los vergas de plata. Se puede, se puede, se puede. Se puede recibir estas gaberes. De verdad te lo digo. Bien ese Neymar. Muy bien. Es el Neymar de 95. Bien. Me gusta cuando aparezca. ¡Ay! ¡Oh my God! Muy very good. No, elijo al Duque por media de 89. Venimos con una media de 91. No, se me está, se me está endureciendo el Nepe. ¡Se me está endureciendo el Nepe! ¡Ojo! Con Neymar de volante tapón. Debe recuperar y sale jugando gambeteando. Vamos a elegir a Reina porque es español. Nada más. Necesito un MC de la Liga. Bueno, DFC. Al menos DFC de 80. Ahí vamos a levantar un poquito. Bien con ese 84. Bien con ese 85. Bien. Ojo porque se puede dar. Y debe subir la media. Si vuelco los no convocados para allá, sube. Me queda otro comodín de 89. Por el de 81. No me vas a subir a 190. A ver, 190. Esto es muy good. ¿No hay uno más verga para que me mandes? En serio, te lo pregunto. En el último minuto me robás el 190. Y es por siempre la misma historia contigo. 189. Vamos con la segunda chance Vamos por acá Sí, sí, sí Vamos por acá Capitanes Bien, Negrito Me va Pero el Messi Totti No tiene ganas de venir A ver si viene extrema No quiero venir a Pulga Vamos con este Necesito de esos tres Dos Totis Decí que clavé un 100 Vengo de clavar un Bueno Necesito empezar a meter Alguno de la liga Así que vamos con Tomás A ver acá Si tiene ganas de venir Un Totti Alguien de la liga de Santander Se lo agradecería Bueno Ney de 8 Y Ney de 96 Con la mal área que tengo Lo tengo que agarrar sí o sí A ver acá Chilo Marcello Totti ¿Cómo se puede pasar? De uno tan bueno A uno tan malo De verdad te lo pregunto En serio Bueno Vamos con Keylor de 85 No voy a elegir a Neuer Porque no meto más la química Si no A ver acá Si llego a completar 100 de química Con el equipo desastroso que tengo Se empezó a calentar la máquina Vamos a elegir acá Reus Se calentaron con el equipo Marqueroso En mi vida Había un footcraft tan horrible Vamos a tratar de terminarlo De la forma más discreta Y terminamos de la mejor forma En cuanto a Marco Negro Pero desastroso este footcraft Decí que en el primero te clavé un 189 Es imposible que con este footcraft te pase el 189 Y 189 me hace eliminar 90, 91, 92 Vamos a eliminar 3 sobres de 55.000 Y vamos a ver Si me siento nuevamente en el pirón Recuerden que tienen el video del descarte más épico de la historia en una ruleta rusa En la descripción del video Primer sobre 189 90 21 92 Son 3 Primer sobre No sé contar Soy un boludo Primer sobre que tengo que descartar Bien 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 El polaco Bastía Eslovaco Esloveno Esloveno Es lo que es Todo esto así como está Te lo descarto Quedan dos Te lo pido por favor Bien Bien Carvalito Así como está completo Complete all the pack Te lo descarto hermano Bien Listo Queda uno Último sobre Si les gusta este tipo de challenge Se necesita la presencia de los sobres De 55.000 En la tienda de Sebastián Repetimos Se necesita la presencia de los sobres de 55.000 En la tienda del pelotudo de Sebastián Que no se dio cuenta que le quedaba poco tiempo Y ahora por pelotudo va a tener que descartar uno de 100.000 Muchas gracias ¿Por eso me vas a cambiar los sobres mientras que estoy grabando? Claro porque Si yo elimino uno de 35 Los comentarios Los haters Se hacen una fiesta Y si elimino uno de 100 Quiero que exploten los comentarios Y los likes Por las nubes Elimino uno de 100 Me la como Por haber tardado Me la como Gracias Dios Gracias Completo así como está Hola Espero Que exploten de likes por las nubes Y nos vemos en el próximo video Like suscribirse Chau 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 ¡Gracias!